Tengo un reto para ti, ¿sí? El Deja de Rentar Challenge 2021. Quiero llevar de la mano 100 familias en las próximas cuatro semanas con tres seminarios gratuitos donde te voy a mostrar cómo puedes aprender a comprar tu casita en el 2021, qué programas califica, programas de gobiernos y cómo debes llenar tus taxes. Así que regístrate aquí en el botón en pantalla. Espero verte. 2021 Deja de Rentar Challenge.